Buenas tardes, nos dirigimos a ustedes para ofrecerles alternativas como anunciantes en nuestros distintos espacios informativos. Somos un grupo de reporteros y comunicadores profesionales con sede en Ensenada, Baja California, México. Contamos con más de 50 mil seguidores en redes, tan solo con la marca Plex, que pueden ser alcanzados de manera directa, con decenas de miles de visitas e interacciones semanales en Plex México. Ante una sobreoferta en redes sociales, su presencia en espacios noticiosos es importante para hacer llegar su marca a más personas. Los invitamos a recorrer los contenidos que generamos, aunado a revisar las opciones de publicidad que mostramos a continuación y que pueden acceder en la tienda Plex.